coincidencial, vamos a ver el video, es el video, el nuevo video de Buloba, me lo envía un amigo y me dice que tiene mucho parecido al video de Didi Glob, obviamente al comienzo de los dos, de los dos videos, yo quiero entonces, verdaderamente lo estuve y sequeando, hay un parecido, pero si lo hay, no es culpa de Buloba, sino el productor que lo hizo, vamos a ver entonces ahora el inicio del video reciente de Didi Glob, el cual se produjo allá en la Florida, en Miami, en el C-Port de Miami, vamos a ver el video por favor, Johncito, es un video que lo hizo con otro artista, dominicano Ricardo de Miami, vamos a verlo ahí, ese es el pitaste, ahí está, el inicio del video, vamos a ver. Si todo es el inicio de los dos videos, obviamente yo no puedo culpar a Buloba de eso, pero sí me llamó la atención que se parecen bastante los dos al inicio, pero supongamos que haya sido una coincidencia, o supongamos también que pudo haber sido algo adrede, pero repito, la calidad de Didi Glob no está en tela de juicio en ese sentido, eso significa que lo están observando, que lo están conociendo, que su llegada a New York ha sido realmente apoteósica, ¿por qué apoteósica? Porque ese muchacho, repito, Miguel La Migra, mi hermano Miguel La Migra y mi hermano Spagamufi, prácticamente los recogieron, aunque se oiga feo decirlo, de la indigencia, ese muchacho vivía en una casucha cuyo piso era la tierra y cuyo techo era el cielo, y de él lo han sacado, entonces Didi Glob ha salido un muchacho agradecido, se lleva los consejos que le dan tanto a Miguel La Migra como a Spagamufi, y ustedes verán los resultados de ese muchacho, ese muchacho no es un producto local, ¿eh? Ese muchacho está diseñado para triunfar a nivel internacional, para triunfar a nivel internacional porque tiene el estilo del freestyle, es un muchacho abierto, es repentista, motivador, y es un artista consagrado, es un negro con su piquetillo, nació para ser artista, entonces yo quiero reconocer eso públicamente, tanto Miguel La Migra, un destacado músico, cantante, lo conozco hace 30 años, empresario, Spagamufi, también artista, que tuvo sus años de luces con el grupo, señora, déjame el tema, el grupito este que estaba, ay Dios mío que estaba pegado, Proyecto 1, por Dios, que inició, ¿no?, lo que es el, uno de los grupos que inició, de los tríos que inició lo que era el movimiento urbano, ¿eh?, en esos tiempos, los 90, con Juan y Nelson, y luego se dieron a conocer prácticamente a nivel mundial, entonces, desde aquí, felicitar a Miguel La Migra y a Spagamufi, ¡mete mano! Gracias por ver el video.